Música Mauricio Mancera por mucho tiempo fue uno de los rostros más populares de Venga la Alegría de Televisión Azteca. Sin embargo, eso cambió cuando decidió llegar al matutino hoy de la mano de la productora Magda Rodríguez. Ahora, el portal Radio Fórmula destapó que una burla del conductor contra Andrea Legarreta provocaría su salida del elenco. Mauricio Mancera siempre destacó por su buen sentido del humor, su capacidad para hacer amigos de forma fácil y un carácter agradable y bromista. Por todo esto, no sorprende que el conductor haga bromas a sus compañeros de trabajo, pero en esta ocasión al parecer se le pasó la mano con Andrea Legarreta. En la sección, el pilón VIP es un detrás de cámaras de lo que ocurre en el foro de hoy mientras se graba el matutino. En un momento del vídeo, la cámara enfoca a Andrea Legarreta, quien se acusó por la forma en que Mauricio Mancera le hablaba. Cuando la cámara enfocó a Mauricio Mancera este, buscaba a Andrea Legarreta debajo de la mesa en la que estaban. Ahí fue cuando comenzó la burla del ex de televisión azteca contra su compañera. En ese momento, Chano Jurado interviene y llama a grosero a Mau. Sin embargo, Mauricio Mancera no se detuvo ahí y afirmó que Andrea Legarreta sí era una persona bajita. A lo que la conductora respondió al compararlo con un jugador de básquetbol, pues Mau tampoco se caracteriza por ser muy alto. Entre risas, Mauricio Mancera señaló que Andrea Legarreta le llega al hombro y se refirió al momento en que la conoció de una manera muy divertida. Mau se levantó de la silla y viendo hacia abajo, narró como expresó agradecimiento a Andrea Legarreta por dejarlo ser parte del matutino hoy. Lo divertido es que simuló como extendía su mano y veía a Andrea para abajo. Finalmente, Andrea Legarreta hizo una advertencia e indicó que el día que Mauricio Mancera saliera del programa, por favor, no le echaran la culpa a ella. Mau remató y dijo que sí era su culpa, desde luego todo esto en tono de broma, que los hizo reír a ambos.